El mundo del espectáculo se viste de luto, ya que la mañana de este 3 de septiembre trascendió que la primera actriz, Yolanda Ciani, falleció a los 85 años. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, confirmó la noticia de la sensible pérdida de la histrioniza a través de sus redes sociales. El sindicato reconoció la labor de Ciani dentro de la instancia, dado que fungió como la secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. La Andy México comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Yolanda Ciani. Es recordada por sus actuaciones en cine y televisión. Además, tuvo una notable vida sindical, fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Descanse en paz, escribió la cuenta. Celebridades del medio ya expresaron su tristeza ante la lamentable noticia. Yolanda Ciani, quien nació el 25 de enero de 1938 en Chihuahua, inició con su carrera en la actuación en los 50, durante la época de oro del cine mexicano. Formó parte de proyectos de cine como El Enmascarado de Plata, Santo en el Hotel de la Muerte, Santo contra el Rey del Crimen, así como San Miguel de los Magueyes, Hembras de la Tierra Caliente y la Trenza, sin dejar atrás, su paso por la pantalla chica, donde participó en novelas como Alborada, Barrera de Amor, Corazón Indomable, Así Son Ellas, Ángela, Infamia, Dos Hogares, La Cruz de Marisa Cruces, así como La Inigualable, El Premio Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!